El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha criticado las decisiones de Kiev respecto a la situación en el este de Ucrania. No hay fuerzas especiales rusas en esta región, subrayó el mandatario en el marco de línea directa. Putin ha calificado los acontecimientos en Kiev de febrero, que resultaron en el derrocamiento del presidente legítimo, Viktor Yanukovych, como un golpe inconstitucional y recordó que el nuevo poder envió a sus emisarios a las regiones, pero en vez de profesionales y administrativos, se trató de ligar casi multimillonarios. Esto provocó la indignación de la población rusa en el este de Ucrania, a la que Kiev trata como una minoría, a pesar de que viven allí y son propietarios de esas tierras. Kiev reaccionó enviando a los indignados a la cárcel y empezó un ataque. En lugar de tratar de dialogar, enviaron tanques y aviones contra los civiles, afirmó Putin en el marco del programa Línea Directa. En Ucrania se produjo un golpe inconstitucional y una toma armada del poder, dijo el presidente ruso. El uso de tanques y aviones en el sureste es otro de los delitos graves de las autoridades de Kiev. Están tirando al país por un abismo. Pero hay que sentarse a la mesa de negociaciones y entender de qué se trata, indicó el presidente ruso. Subrayó que no hay servicios especiales rusos en esta región de Ucrania y que los manifestantes son ciudadanos locales. Prueba, la gente se han quitado las máscaras. No tienen a dónde ir, dijo Putin. El presidente ruso, Vladimir Putin, ha advertido de que Rusia no reconocerá los resultados de las elecciones presidenciales de Ucrania si la campaña sigue el rumbo actual, con agresiones a los candidatos que representan las regiones orientales y la obstaculización de sus reuniones con los electores. Para que las elecciones sean legítimas habría que cambiar la constitución, porque en su formulación actual no permite convocar elecciones mientras exista un presidente en el cargo. Sin embargo, el mandatario ruso ha subrayado que Moscú en ningún momento ha interrumpido el diálogo con Kiev. Rusia nunca ha planeado ninguna anexión, ninguna intervención militar en Crimea, Rusia nunca ha planeado ninguna anexión, ninguna intervención militar en Crimea. En todas nuestras negociaciones con Ucrania nos hemos basado en la situación geopolítica actual. Pero surgieron amenazas reales contra la población rusa hablante. Y cuando sucedió esto, entonces surgió la decisión de apoyar a la población de Crimea. Rusia. Nuestra tarea fue garantizar la seguridad de los locales y garantizar condiciones favorables para que pudiesen expresar su voluntad, ha comentado Putin. El presidente puntualizó que el referéndum en el que Crimea decidió reintegrarse en Rusia se organizó en el momento, desde cero, y agradeció la profesionalidad de los preparativos. Respondiendo a la pregunta de cómo va a utilizar el derecho de enviar las tropas rusas a Ucrania en caso de tener que defender a los ciudadanos rusos, Putin dijo lo siguiente, Realmente, espero no tener que hacerlo. Un día Ucrania va a entender que Rusia no podía actuar de otro modo en Crimea, aseguró Putin. El presidente subrayó que no duda de que el diálogo entre Moscú y que vaya a continuar y se puedan superar todas las dificultades. Rusia y Ucrania siempre serán vecinos. Rusia durante muchos años ha prestado ayuda multimillonaria a Ucrania, acentuó, y reiteró que los dos países podrán llegar a un entendimiento mutuo. Ucrania es un país que ha sufrido mucho. Los territorios de Ucrania Occidental, donde surge ahora el nacionalismo, el neonazismo, pertenecieron parcialmente a la antigua Checoslovaquia, al imperio astrohúngaro, a Polonia. Su población nunca tuvo una ciudadanía de pleno valor en aquellos países. Creo que las raíces de su nacionalismo están en su memoria histórica, en la sensación subyacente de que eran gente de segunda categoría, opinó el presidente ruso. Argumentó que Ucrania Oriental, en cambio, siempre ha estado vinculada estrechamente con Rusia y su gente tiene una mentalidad algo diferente. Les es difícil arreglar las relaciones entre sí. Nuestra misión es ayudarlos en este sentido, ya que somos sus parientes más cercanos, insistió. Añadió que los socios europeos finalmente deberán tomar estos argumentos en consideración, ya que se darán cuenta de que solo una la Europa unida, que comprenda todos los territorios de Lisboa a Vladivostok, es viable. El mandatario ruso recordó que la oposición ucrania rompió todos los acuerdos alcanzados con el presidente de puesto de Ucrania, Viktor Yanukovych, a pesar de que varios líderes europeos habían avalado el pacto. Yanukovych aceptó todas las condiciones, volver a la anterior versión de la Constitución, convocar elecciones legislativas anticipadas y poner fecha a los comicios presidenciales anticipados en diciembre. Creo que si lo hubieran pedido comicios para uno o dos meses después, también lo habría aceptado. Me dijo que no se sentía capaz de aprobar el uso de la fuerza contra sus ciudadanos. Todo a cambio de que la oposición desarmara a la gente. Pero en cuanto se movió de Kiev hacia otras regiones, de inmediato tuvo lugar un golpe de Estado, las sedes de su administración fueron tomadas, explicó Vladimir Putin. Por otro lado, el presidente ruso opinó que en cumplimiento de su deber durante las protestas antigubernamentales, las unidades especiales ucranianas Berkut actuaron de una manera digna y profesional. No se podía difamar, humillar, arrodillar, negar asistencia médica a los efectivos del Berkut, cuya misión es defender el Estado. Un día las nuevas autoridades ucranianas se arrepentirán de ello, insistió. Putin sobre China, somos aliados naturales, respondiendo a la pregunta sobre si Rusia va a crear una unión política militar con China, Putin respondió negativamente, explicando que el sistema de bloques ha quedado obsoleto. El presidente ruso mencionó a la OTAN en este contexto, como un ejemplo de una unión política militar creada durante los tiempos de la Guerra Fría que sigue existiendo con su artículo quinto que menciona apoyo militar mutuo. No pensamos en la creación de nuevos bloques, pero vamos a ampliar la cooperación con China, afirmó Putin, mencionando el alto nivel sin precedentes de confianza y cooperación entre los dos países, enfoques comunes para evaluar las relaciones internacionales y la seguridad en el mundo. Somos vecinos, somos aliados naturales, proclamó el mandatario ruso. Nunca habíamos tenido una relación de confianza de este tipo con China como ahora. Realizamos ejercicios militares conjuntos, se llevan a cabo tanto en el mar, como en tierra, indicó Putin. Recordó que China está a punto de convertirse en la potencia número uno, pero nadie sabe exactamente cuándo ocurrirá esto, en 10 años o en 25 años. Por ahora, Putin está seguro de que las relaciones ruso-chinas serán un factor importante en la política mundial e influirán de manera significativa en la arquitectura de las relaciones internacionales modernas. Hay muchas fuerzas en el mundo, que, como dijo un ozar nuestro, temen nuestro tamaño, están listos para moler, dijo Putin y citó el ejemplo de Yugoslavia, que dejó de existir hace una década tras una serie de guerras, en Yugoslavia, cortaron todo en trozos pequeños, y ahora están manipulando ahí como quieren. Al parecer, lo mismo quieren hacer con nosotros. Nadie debería tener miedo de la OTAN, no tengo miedo, nadie debería tener miedo, respondió Putin al director general de la agencia Rusia-Segodnia, Mitri Kiselev, quien le preguntó sobre los planes de la alianza de estrangular a Rusia. Aconsejaría no tener miedo de nada. Debemos evaluar la situación con serenidad, dijo el presidente y contó de forma breve la historia de la expansión de la OTAN en Europa del este en las dos últimas décadas. Nos prometieron que no habría expansión de la OTAN hacia el este y, a continuación, comenzó su expansión, recordó Putin. Indicó que la decisión de Rusia sobre la reincorporación de Crimea fue tomada incluso debido al factor de la OTAN. Entendimos que si no hacíamos nada, la OTAN, guiada por ese mismo principio, de expansión, arrastraría a Ucrania a la alianza y los buques de la OTAN entrarían en la ciudad a la gloria militar de Sebastopol, dijo el mandatario. Según sus palabras, esta posibilidad amenazaba a Rusia con graves consecuencias geopolíticas, Rusia habría desaparecido de la región del Mar Negro. Es decir, aquí hablamos de una exclusión real de Rusia de esta importante región para nosotros, donde yacen tantos huesos rusos. dólar y los hidrocarburos, hablando sobre las sanciones occidentales, entre tanto, la intención de Washington de vender petróleo de sus reservas para hacer flaquear la economía rusa, Putin recordó que la disminución de los precios del petróleo podría matar los proyectos estadounidenses de esquisto y dejar caer la demanda de dólares. Solo una potencia mundial como Arabia Saudita puede generar un impacto significativo en el mercado y bajar el precio. Sin embargo, tenemos muy buenas relaciones con este país. Por ejemplo, nuestros puntos de vista sobre la situación en Egipto son casi idénticos. No creo que a Arabia Saudita le interesen cambios drásticos en contra de sí misma y en contra de la economía de Rusia, explicó Putin. Si Ucrania no paga sus deudas por el gas a Rusia durante un mes, pasaremos al esquema de prepago, si Ucrania no paga sus deudas por el gas a Rusia durante un mes, pasaremos al esquema de prepago, puntualizó Putin y precisó que hasta ahora Moscú ha mostrado bastante paciencia en este asunto, teniendo en cuenta que Ucrania es un territorio de tránsito del gas ruso a Europa. El contrato existente prevé tal posibilidad, acentuó el presidente ruso. Puntualizó que había discutido la situación con los socios europeos y entiende las dificultades que sufre Kiev, pero que pidió que Occidente se una al rescate de la economía ucraniana. ¿Qué es lo que vemos ahora con Estados Unidos? Han prometido mil millones. ¿Mil millones de qué? De garantías. No es el dinero, son garantías a los bancos que darán dinero físico a Ucrania. ¿Dónde están estos bancos? De momento no hay ninguno, enfatizó. Parece que hay un intento de convertirme a mí en objeto de sanciones, sobre las sanciones contra Rusia que comprenden tanto entidades gubernamentales como empresas particulares y personas físicas, Putin dijo, parece que hay un intento de convertirme a mí en objeto de sanciones. Además del programa PGP, que permite cifrar el correo electrónico, el excontratista de la CIA Edward Snowden utilizó otra herramienta para mantener sus comunicaciones fuera de las miradas indiscretas de la NSA, Tiles. El sistema operativo Tiles es una versión mejorada del sistema operativo Linux que garantiza el anonimato, señala un artículo del portal Google. Cuenta con varias herramientas de privacidad, la más destacada de las cuales es el navegador Tor, que protege el anonimato de sus usuarios por medio de la canalización de comunicaciones a través de una red extendida de servidores administrados por voluntarios alrededor del mundo. Snowden, el periodista Glenn Grenoult y la documentalista Laura Poitras lo utilizaron, entre otros motivos, porque Tiles no almacena datos localmente, lo que lo hace prácticamente inmune al software malicioso, indica el sitio web. Además, no solo protege a los periodistas, sino también sus fuentes. Según explicó Poitras a Wired, es necesario aprender a instalarlo de manera correcta, pero una vez en marcha Tiles es muy fácil de usar. Cuando el usuario quiere dejar de emplear este sistema antiespionaje, simplemente debe reiniciar su PC con el sistema operativo normal y ningún dato de la sesión previa con Tiles podrá ser rastreado. ¿Quién está detrás? Los desarrolladores de Tiles son, como cabe esperar, anónimos. De este modo pueden proteger sus identidades para ayudar, en cierta medida, a proteger también el código de la interferencia de gobiernos, agencias de inteligencia y empresas. Los dueños de Internet, es decir, los gigantes del mundo del marketing como Google, Facebook y Yahoo, y las agencias de esplenaje quieren que nuestras vidas sean cada vez más y más transparentes en línea, y solo buscan beneficiarse de ello, afirma el equipo de Tiles. El grupo comenzó a trabajar en el proyecto hace cinco años. Entonces algunos ya éramos entusiastas de Tor y habíamos participado en comunidades de software libre durante años, asegura uno de los integrantes del equipo. Sin embargo, sintieron que faltaba una caja de herramientas que reuniera todas las tecnologías que potencian la privacidad, por eso precisamente crearon Tiles.